no creo que dos veces tengamos suertes seguidas no creo pero bueno vamos a abrir muchos más tranquilos pero empezamos 10 de 10 gracias Ea el título va a ser gracias Ea por el bug 98 de media vamos wey pucha bien un 99 en este sobre de acá gratis puede ser bug puede ser coincidencia quizá algún 99 de media en este intercambio no sé a mi me parece que este sobre está muy roto y que todos los que están viendo esto tienen que ir a hacerlo ya mismo suba tiene que hacer ese intercambio ya de verdad se lo recomiendo mucho se viene un camina modric claro que si papá nos vamos nos vamos con modric nos vamos con modric nos vamos con modric 99 de media gratis hey parceros bienvenidos a un nuevo video para el canal espero que estén super bien han llegado los jugadores con el GRL más alto de todo el FC Mobile estamos hablando de las nuevas cartas que han salido del mejor 11 de la Eurocopa jugadores que llegan hasta 101 de media y con esto gente ha salido uno de los intercambios más caros de toda la historia estamos hablando de un intercambio que nos asegura jugador más de 99 de la Eurocopa y para realizarlo tenemos que entregar una carta de 99 dos cartas de 97 y cuatro cartas de 94 intercambio que es carísimo y muy difícil de hacer pero en este video gente vamos a hacer muchísimas veces este intercambio para ver cuáles son las recompensas que podemos obtener y para ver si vale la pena o no vale la pena hacerlo espero que les guste muchísimo si ustedes ya hicieron este intercambio dejen en los comentarios que les salió y si para ustedes vale la pena hacer uno de los intercambios más caros de toda la historia suscríbete al canal y dale like a este video para que en el próximo sobre te salga un jugador en 101 de media y vamos a comenzar ya que por acá tenemos los intercambios y gente han salido dos intercambios el primero estrella de la Euro que nos da dos jugadores más de 94 y el que estamos hablando el día de hoy mejor 11 de la Euro que nos asegura un jugador más de 99 para empezar el día de hoy e ir calentando vamos a abrir este sobre que es el de intercambio dos jugadores más de 94 y bueno según esto puede salir un Cristiano, un Teo Hernández un jugador hasta 99 de media así que vamos a ver si este intercambio vale la pena tenemos que entregar dos cartas de 94 voy a entregar estos dos dos cartas de 90 entregamos estos dos y tres cartas más de 85 para hacer este intercambio de la Euro bueno ustedes gente intercambio desbloquear dos jugadores de la Euro más de 94 de media vale la pena este primer intercambio no vale la pena abriré muy muchísimos pues para poder calificar si vale la pena Bélgica delantero Lukaku creo que es el único no sé cuál más hay acá y tenemos un 98 de media para comenzar comenzamos con un 98 de media y no sé si esto está buggeado no sé vamos a abrir muchos para ver si es suerte o si de verdad está bug pero comenzar con un 98 es comenzar fuerte Lukaku 98 y una carta de 94 a ver un jugador que vale más de 100 millones de monedas Lukaku por ahora 10 de 10 gente era más de 94 y nos acaba de salir un Lukaku de media 98 así que es increíble pero para ver si es suerte o si de verdad vale la pena hay que hacer muchos vamos a hacer el segundo señoras y señores dos jugadores más de 94 este intercambio creo que es como ilimitado y vamos a ver qué sucede camina gente claro que sí dos de la Euro Inglaterra defensa puede ser Stones que es como 96 creo 97 de media bueno yo no creo que esto sea casualidad yo creo que esto de verdad puede valer la pena este intercambio no creo que dos veces tengamos suerte seguidas no creo pero bueno vamos a abrir muchos más tranquilos pero empezamos 10 de 10 jugador de 97 de media Stones y un 95 no sé a mí me parece que este intercambio puede valer mucho la pena puede valer mucho la pena con los dos primeros que hemos abierto ya nos vamos dando un poquito de cuenta miren lo que es este Stones un metro ochenta y ocho centralazo 97 de media como ustedes lo ven es un intercambio que se puede realizar hasta 10 veces nosotros ya llevamos dos vamos con la tercera a ver si vale la pena no vale la pena señoras y señores este intercambio puede estar chetado no lo sé a ver la tercera también la tercera también no yo creo que acá ya no acá ya no señoras y señores esto es Calanoglu que es 95 96 bueno no está tan mal no está tan mal 96 de media y 95 ok de tres sobres dos estuvieron muy bien y este de medio regular pero bueno comenzamos bien esto apenas empieza tenemos muchísimos sobres más por abrir vamos ahora gente a hacer el primero de más de 99 vamos a estar variando para ver pues en cual tenemos más suerte y se viene el primer intercambio del video más de 99 vamos a abrir muchísimos y vamos a ver si tenemos suerte intercambio carísimo gente un jugador de 99 quiero entregarlo acá la verdad es muy caro tenemos que entregar cuatro de 94 por acá ponemos estos dos de 97 vamos a entregar a Oyarzabal en 97 y a Wirtz en 98 y uno de 99 vamos a entregar a este Müller que es intransferible y vamos a ver si hay suerte ya ustedes saben las posibles recompensas lo peor es Mike Nan y a Kanji y lo mejor creo que es Nico Williams la Min Jamal puede ser un Rodri hasta 101 de media gente la media más alta hasta estas alturas de la temporada vale la pena hacer el intercambio más caro de la historia desbloquear señoras y señores con ustedes sobre de la Euro más de 99 se queda cargando tres dos uno y vamos entonces sobre de la Euro señoras y señores más de 99 y media camina y es Luis Francis no no lo peor que podía salir gente Mike Nan Mike Nan era top 2 peores cosas que podían salir lo peor era Kanji y lo segundo peor era Mike Nan bueno comenzamos flojos comenzamos flojos en este intercambio Mike Nan 99 y media lo peor que podía salir es literalmente entregar un jugador de 99 un poco de 97 de 94 para que te den uno de 99 transferible si te sale Mike Nan o a Kanji creo que tienes la peor suerte del mundo y bueno comenzamos con un Mike Nan vamos ahora con los dos más de 94 este vamos a ver si tenemos suerte tenemos que entregar dos de 90 y dos de 94 estos dos por acá señoras y señores dos cartas de la Euro más de 94 de media hasta el momento este sobre me ha gustado más que el otro bueno el otro solo llevamos uno pero igual me ha gustado más y yo creo que acá me decepcionaron un poco MCD esto tiene que ser 95 de media 94 95 de media listo F 295 es una gran F pasemos nuevamente señoras y señores intercambio número 2 sobre de la Euro con ustedes y esto es Camina Italiano lateral izquierdo puede ser 97 97 creo que es no un 97 96 Di Marco listo Di Marco es bueno un buen lateral 96 y 94 no está tan mal vamos con el siguiente a ver que tal y acá señoras y señores ya sabemos lo que hay que entregar ya sabemos cuáles son los requisitos sabemos que fue lo mejor que puede ser es un 99 así que vamos por un Cristiano Ronaldo 99 media en este sobre de acá con ustedes holandés puede ser un Bandai extremo derecho holandés gas puesta acá Malen no sé vamos we pucha bien Malen 99 media gente free Malen 99 media free un 99 en este sobre de acá gratis puede ser bug puede ser casualidad puede ser coincidencia quizá algún 99 media en este intercambio no sé a mí me parece que este sobre está muy roto y que todos los que están viendo esto tienen que ir a hacerlo ya mismo porque pueden estar ganándose un 99 muy fácil de verdad es muy fácil hacer este intercambio y se lo pueden estar llevando para sus plantillas yo acá lo hice Malen 99 y full crook 96 más de 200 millones de monedas acá facilito no yo no sé si tenemos suerte para mí que este sobre tiene muy buena recompensa la verdad para mí que hay probabilidades altas de conseguir cosas muy buenas en este sobre de acá vamos a hacer de nuevo ese intercambio yo no sé si estamos teniendo mucha suerte yo no sé si hay muchas probabilidades señoras y señores esto es Dinamarca Ericsson puede ser que media es Ericsson 95 96 Ericsson 96 listo si te va mal te ganas un 96 que te puede servir y un 95 ok me gusta lo que estoy lo que estoy viendo y lo voy a hacer de nuevo porque es que me está gustando mucho más este la verdad que el otro sobre lo voy a hacer de nuevo de nuevo señoras y señores camina italiano otra vez el mismo extremo izquierdo italiano Chiesa está acá y Chiesa puede ser ah no no es Chiesa es Sacagni 97 gente 97 de media acá gratis y 96 increíble increíble ahora sí con todas esas cartas que hemos conseguido acá las utilizamos para hacer este intercambio de acá con las cartas que conseguimos allá las utilizamos para meterlas acá 4 jugadores de 94 2 de 97 y vamos a entregar al Malin por favor EA estoy entregando una carta de 99 extremo derecho lo único que pido es que no me salga ni Akanji ni Maignan porque estoy entregando casi toda mi plantilla acá para que me salga Akanji o Maignan EA Sports danos un la Min Jamal danos un Nico Williams danos algo que sirva señoras y señores camina más de 99 media y esto es el silencio invadió todas las casas de Italia sobre el campo Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra no yo no sé si este intercambio valga la pena hacerlo de verdad no sé si valga la pena hacer este intercambio me está gustando mucho más el otro este me parece estafa como me van a dar a Maignan entregué a Malem entregué todo mi equipo me quedé sin equipo por uno de 99 para eso me hubiera quedado con los otros no ahí está gente Roben HD 288 millones Maignan vamos a hacer otro de 99 gente primero vamos a reclamar por acá este de 99 un Maignan o una Akanji en este sobre de acá vamos a ver cuál de los dos Maignan o Akanji ya sabemos con la bandera ok Maignan que no importa cuál de los dos porque igual cualquiera lo vamos a entregar en un intercambio Maignan 99 media y se viene para el intercambio y cuatro jugadores de 94 este 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 y este y ya ahí está gente nos fuimos vamos a ver si sale otra vez si sale Maignan otra vez yo no sigo grabando esto de verdad si sale Maignan yo no vuelvo a grabar videos de PC Mobile ni a Kanji no sé me conformo de 100 para arriba de 100 para arriba me conformo vamos a ver entonces intercambio desbloquear señoras y señores jugar de la Euro más de media 99 el intercambio más caro de la historia con ustedes esto es puede ser la Min Jamal español puede ser Jamal no no es Jamal es Daniel Almo o Fabián Ruiz creo que es Fabián Ruiz que es MC Fabián Ruiz 100 de media está bien no sé si valga la pena entregar todos los jugadores que entregamos por un jugador de 100 carta de los mejores de la Euro vamos a ver cuánto vale y qué tal esos números más de 500 millones de maneras Fabián Ruiz carta carita ok el de 99 no me está convenciendo así que vamos a hacer el de 94 que me está gustando más a ver dos jugadores de 94 tin tin dos jugadores de 90 tan tan tres jugadores de 85 con ustedes señoras y señores así se consigue a Cristiano Ronaldo totalmente gratis en el FC Mobile en este sobre acá lo están regalando entra ya mismo esto es camina inglés bueno puede ser interesante MCD Ruiz está acá no sé si Ruiz está por acá 97 papá 97 me gusta Kobe Mike no creo que es este peladito que tiene como cuántos años 19 años Kobe Mike ahí está 97 de media gente este sobre está muy muy bueno la verdad vamos a hacerlo vamos a hacerlo por segunda vez otra vez 2 de 94 es que este intercambio es muy fácil de hacer este intercambio cualquiera lo puede hacer es súper fácil todo el mundo tiene esos jugadores y si los busca en la plantilla todo el mundo tiene esas cartas para entregar camina alemán MC eh Tony Cross quizás su papá 98 tiene que hacer ese intercambio ya de verdad se los recomiendo mucho y yo ao feliz 96 y 98 no ese intercambio no es intercambio está muy chetado de verdad no es normal que salgan cosas de 98 y de 99 no es normal no es normal yo lo voy a seguir haciendo a ver qué pasa siguiente señoras y señores un 97 un 98 lo que significa que en este sobre acá se viene un 99 totalmente gratis claro que sí 99 gratis esto es español una y simón es 96 no una y simón listo igual es cartas igual es cartas a 96 y 94 y yo se iba aprovechando el bug yo no sé si sea normal que estén tocando cosas tan buenas en este sobre así que por si las moscas hay que aprovechar el bug a toda mi hijo hay que aprovechar el bug listo seguimos no paramos sin tin y se viene acá se viene acá sobre la euro claro que sí esto es camina italiano portero italiano qué me debe hacer a ese portero no tengo ni idea de quién es parce es que se lo sigo diciendo se lo sigo diciendo no es normal que toquen cosas tan buenas en este intercambio no es normal vaya ni lo hace 97 Donnarumma Donnarumma gente uno de los mejores porteros del juego mira 97 de media ahí fácil es que no es normal gente yo lo voy a seguir haciendo no voy a parar no me importa hasta entregar cartas que no son de la media miren voy a entregar ahí un garrincha porque no me importa porque yo sé que ese intercambio es muy bueno y acá se viene un camina Modric claro que sí papá nos vamos nos vamos con Modric nos vamos con Modric nos vamos con Modric 99 media gratis vamos gente este sobre esta book confirmamos confirmamos es que no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido que estén saliendo estas cosas Modric 99 free un 99 free cuántos 99 hemos conseguido ah bueno ok ok si no te sirve el 99 ahí te damos un 97 también si no estás feliz con el 99 llévate también el 97 dale 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 99 y 97 ahí fácil rápido ahora utilizamos ese Modric para hacer ese intercambio creo que es una decisión muy mala la verdad porque nos va a salir un maignan o una kanji pero igualmente vamos a hacerlo para demostrarles a ustedes que el sobre esta book y cuál qué deben hacer y qué no deben hacer mire yo se los muestro les digo tienen que hacer esto no hagan esto se los pruebo y funciona les digo hagan esto pam 99 gratis no hagan esto porque les va a salir un 99 que no va a servir para nada ahí está votamos un Modric votamos un Douglas votamos un Donnarumma creo que también por un maignan de 99 así que no hagan ese intercambio de 99 hagan el de 94 que está mucho más bug y más chetado de verdad no sé cuántas veces vuelvo a pasar esto que estén regalando estos jugadores así así que hay que aprovecharlo mijo y siga abriendo sobre de lo lindo a ver qué toca en este de acá 3, 2, 1 cuántos 99 hemos sacado ya en este sobre de acá como 3 no, esto sí es basura esto es de 94 100% seguro que no sirve para nada esto es de 95 listo este no sirve pero bueno después de todo lo bueno también tiene que salir uno que otro malo 2 de 94 2 de 90 3 de 85 creo que es el intercambio más fácil de hacer y con mejores recompensas que he visto es muy fácil de hacer este intercambio a ver 3, 2, 1 camina y esto es yo creo que este también es malo bueno ya me están haciendo quedar mal me están haciendo ya quedar mal en este sobre a ver Sinchenko bueno ni tan malo 96 Sinchenko es MC Sinchenko no era lateral porque lo pusieron de MC listo y seguimos y dele mijo que acá se viene un 99 free to play free solo por hacer el intercambio francés MC Rabiot Rabiot o Kanté uff gracias EA el título va a ser gracias gracias EA por el bug 98 de media 94 y 98 no puede ser verdad de verdad un 98 por hacer ese intercambio tan fácil no gente es que si ustedes están viendo eso y no hacen el intercambio ustedes están aprovechando la oportunidad ustedes están viendo todo lo que me ha salido y seguimos y seguimos y seguimos haciéndole y siguen saliendo 98 siguen saliendo 99 vamos a hacerlo otra vez claro que si se puede hacer hasta 10 veces este intercambio gente imagínense de esas 10 veces les pueden salir 7 cartas de 98 4 cartas de 99 a ver a ver esto es no casi mal bueno ni tan mal frimpón 96 cartas ese frimpón de 96 es bueno ya lo hemos hecho 4 veces en esta cuenta vamos por la quinta vez quinta vez en esta cuenta de acá señoras y señores 3 me salté la animación bueno 96 y con ustedes fácil y rápido nos llevamos acá nos llevamos Dinamarca Defensa de Dinamarca Ericsson Ericsson no como es que se llama este Christensen está acá Christensen 96 bien 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 96 y 94 y para despedir este video vamos a irnos con uno más de 99 ya ustedes vieron lo increíble que nos fue en este video de verdad que no tiene sentido pero vamos a hacer uno de 99 que este no se los recomiendo porque va a salir Maignan pero igualmente lo voy a abrir porque hay que traerles contenido a ustedes espero que les apoyen mucho y ahí está si no es Maignan es Akanji así que ya ustedes saben lo que tienen que hacer lo que no tienen que hacer espero que les haya servido mucho este video de verdad déjenme en los comentarios de ustedes que les salió suscríbete suscríbete porque si quieres estar enterado de todo lo nuevo de los bugs de los sabores que están chetados de las mejores cosas que debes hacer en el juego tienes que estar suscrito activar campana darle like muchas gracias por verlo yo me despido y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima